Venga, Cristóbal, preguntas rápidas y sin pensar demasiado. ¿Betis o Real Madrid? La primera preguntita que me ha seguido, o sea, que preguntita es... ¿Para qué me meto yo en nada? Me meto yo en preguntas de estas, en fin. A ver, yo te lo voy a contar. Yo quiero que el Betis no gane nunca y quiero que el Real Madrid pierda siempre. ¿Messi o Maradona? Espérate, me pongo de pie. ¿Sus Santigale o Messi? Off course. ¿Noche en casa o de fiesta? Pero tiene que ser fiesta gorda, ¿eh? Para salir y volver a las 3 de la mañana no. Fiesta, pero fiesta gorda. ¿Benzema o Lewandowski? Lewandowski. ¿Como ciudad, Sevilla o Madrid? Sevilla, off course. ¿Roncero o Juanma Rodríguez? Ahí a la otra preguntita. Son los dos para descambiarlo, hombre. Roncero es la madre superiora y el otro lo que tenemos que hacer un día es un especial. Le voy a proponer a Pedrerol que hagamos un especial un día para buscarle pariente a Juanma Rodríguez. Que vaya a tener muchacho, hijo. ¿Playa o montaña? Siempre playa. ¿Que el Sevilla gane la liga o que el Real Madrid descienda? Que el Sevilla gane la liga. ¿Militao o Koundé? La preguntita está buena, ¿eh? Jules Koundé. ¿Vinicius o Casemiro? Si la pregunta de antes tenía WhatsApp esta es... Los dos para descambiarlo. Uno de por aquí te quiero ver y el otro que se le sigue bajando la persiana, como todos sabéis. Es Vinicius Jr. es el jugador que más balones pierde de la liga española. A años luz del segundo. Y la última. Que Messi fiche por el Sevilla o ganar una Europa League. Ufff. A ver, Europa League, el Sevilla es seis veces campeón de Europa. Y ver a su santidad a Leo Messi con la camiseta del Sevilla Fútbol Club. Uff. Yo me encantaría eso, ¿no? Ya vimos a Maradona con la camiseta en Sevilla. Me encantaría ver a su santidad con la camiseta y el escudo del Sevilla Fútbol Club. Me encantaría ver a su santidad con la camiseta y el escudo del Sevilla Fútbol Club.